Vicepresidente de Vivienda, Delegación Guanajuato, aquí en León, Guanajuato, Semito. Mira, básicamente lo que vamos a estar trabajando es en la cuestión de la parte de vivienda con tanto las ONAVIs que tienen siendo Infonavit, Foviste, Bancos y llevando a la gente de cámara, principalmente a las microempresas, a estarlas alineando hacia las políticas públicas que se nos están dando a nivel nacional y poderlos apoyar en que puedan lograrse los proyectos. Ahorita, tal como lo comentábamos, la política pública genera mucho a la redensificación en las ciudades, a la cuestión de verticalidad o la nueva normatividad y dentro de la cámara lo que estamos tratando de hacer es que las empresas, principalmente las PYMES, se enteren de este tipo de procesos, de cómo poder estar llevando sus proyectos a cabo, de lo que están exigiendo la política pública federal, porque dentro de esto, pues son las reglas que hay que estar aplicando, principalmente para las personas de menos recursos y para poder aplicar los subsidios. Esto se basa con las reglas CONAVI y se bajan mediante tanto mediante Infonavit o mediante Foviste y ahorita se está tratando, en base a Sedatu, de que se maneje también para las personas no asanariadas. Está haciendo un programa y es en lo que vamos a estar trabajando como vicepresidencia aquí en Semin Guanajuato.